Las comunidades originarias de Michoacán continúan velando por su propia seguridad ante el abandono por parte de las autoridades y los incumplimientos. Pese a que en 2022 el gobierno del Estado se comprometió a capacitar y dotar de armamento a las cuarichas, en el 90% de las 35 comunidades autónomas no se ha cumplido. Además de la vulneración por parte del gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, las comunidades también son violentadas por los presidentes municipales que no reconocen su autonomía. Tal es el caso de la comunidad de San Matías, que desde el mes de febrero decidió separarse del gobierno de Longarícuaro, sin que a la fecha le sea otorgado el presupuesto directo. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ya falló a favor de los afectados en dos ocasiones, multándole a Edil José Luis Tellez Marín por desacato con hasta 22 mil pesos. El Consejo Supremo Indígena ha manifestado que el Edil ha amenazado a los habitantes de dicha comunidad para que cesen con sus exigencias, por lo que temen por su integridad. Debido a la falta de atención por parte de las autoridades estatales y federales, exigen que les sea permitido defenderse y no solo esperar a ser agredidos.